Después de los resultados de ayer, el presidente Santos, creo yo, tiene dos opciones. La primera es sentarse con todas las fuerzas políticas del país y recibir del comité que inscribió el NO, es decir, el Centro Democrático, lo que ellos propondrían para reformar los presentes acuerdos. Entonces, llevar esos acuerdos a La Habana a través de su equipo de negociadores y revisar con el equipo de las FARC qué viabilidad y qué resonancia tendrían esas propuestas para reformar los acuerdos. El tránsito de esto o el proceso de esto es incierto en la medida en que no sabemos qué recepción tendrían las FARC a las propuestas que aún no conocemos y, por otro lado, no sabríamos qué mecanismo de refrendación requeriría un acuerdo enmendado. La segunda opción es más compleja y un poco más larga. Vale la pena revisar el comunicado de prensa de la Corte Constitucional cuando declaró exequible el plebiscito, en donde determina que el acuerdo con las FARC es un acuerdo político y es vinculante solamente al Ejecutivo. Esto quiere decir que solamente el Presidente Santos es responsable de ejecutar o adelantar esos acuerdos. En esa medida, el Congreso y la rama legislativa podrían llevar adelante los acuerdos y, en un caso dado, el Congreso podría otorgarle facultades especiales al Presidente para volverle a restaurar la posibilidad de adelantar los acuerdos. Esto, evidentemente, tiene un riesgo político en la medida en que hay que negociar al interior de la legislatura.